Mi Gabán Con los signos diferentes Con los signos diferentes Fueron dos semidivorcios De manera consecuente El que no me iba sirviendo Le montaba otro suplente Le montaba otro suplente El primero fue de Aries Que se pasó de exigente No me dejaba ni hablar Con la vecina del frente Tenía que estar encerrada Para no verlo caliente Para no verlo caliente Si les cuento que el de Tauro Me trataba dulcemente Pero quedó duerto y manco Porque tuvo un accidente Se amputaron las dos piernas Quedó fallo de la mente Quedó fallo de la mente Yo solo le pido a Dios Que me depare otra suerte Y probé con el de Géminis Fracasando nuevamente Fracasando nuevamente Por ser un madre borracho Y un adicto delincuente De broma no me mató Ese atrevido insolente Me empate con el de cáncer Era un chico muy decente Era un chico muy decente Después que lo conocí Se transformó de repente Pues el tipo me pegaba Con un tremendo tolete Y lo pensó que era familia Del fulano come gente Del fulano come gente Cuando me tocó el de Leo Me enamoró tiernamente Me ayudaba en los oficios Me pintaba los cachetes Pensé que iba a ser dichosa Pero desgraciadamente Se le moja la canoa Entre palos y aguardiente Se acerciona por completo Me busqué el deber urgente Y se me pegó los gachos Lo hizo descaradamente Con una de mis hermanas Que se la llevó pa' oriente Que se la llevó pa' oriente Ay, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán Ay, mi Gabán, voy a seguirles contando Esta historia tristemente Esta historia tristemente Pensarán que esto es mentira Pero es cierto lo ocurrente Todo lo que me pasó Fue una cosa sorprendente Fue una cosa sorprendente Ya que no pegué ninguna En cuanto a la referente Todavía con la esperanza Quise intentar nuevamente Quise intentar nuevamente Y elegí otro del zodiaco Fue el de Libra justamente Él me dijo Mi mamá y yo soy todo diferente Me pinto unos pajaritos Y caí por inocente Y caí por inocente Y se volvió al zampucudo Pico y se fue lentamente Después me llegó el de Scorpio En busquero hasta los dientes En busquero hasta los dientes Le prometí una mansión Un carro y muchos billetes El hombre lo que quería Era darse un buen banquete Era darse un buen banquete Conocí al desagitario Era un chulo prepotente Me tocó que mantenerlo Cual si fuera un indigente Cual si fuera un indigente Dígame el de Capricornio Pensó que yo era un juguete El cual iba a utilizar A su gusto diariamente Ahí mismo lo despaché Ya no le pasó al siguiente Porque el de Acuario tenía Requisitos suficientes Era un joven millonario Pero enfermo lentamente Tres infartos le amegaron Provocándole la muerte Que le dio un par de piscis Desafortunadamente Me dejó sin una locha Este negro malviviente No me volveré a casar Lo digo públicamente Mejor me quedo soltera Y así vivo felizmente